Yo creo que vamos, digamos, enfrentando la situación conforme cambian los acontecimientos y los acontecimientos cambian con mucha rapidez en un contexto muy incierto. Yo le digo la que es la posición de Podemos y que es evidente, ¿no? Que esta no es la posición, desde nuestro punto de vista, esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes, que es el objetivo de todos, para darle los pies a Putin, que haya un alto del fuego y que la guerra termine cuanto antes. Pero, ministra, ¿la vía diplomática sirve y hay que sentarse con él mientras están cayendo las bombas en ese momento y está invadiendo un país? ¿Tú tienes un dictador o no? Es que, insisto, todas las negociaciones de paz se hacen con el enemigo. La paz nunca se hace con los aliados, se hace siempre con el enemigo. Y todos los conflictos armados terminan finalmente con acuerdos de paz. Nosotros tenemos en nuestras filas gente que sabe mucho de acuerdos de paz, como es el caso de Enrique Santiago, que estuvo en las negociaciones de paz de Colombia. Y la paz no es un camino de rosas, no es algo fácil de hacer, es algo muy serio, pero hay que apoyarlo por parte de la comunidad internacional. Y a mí me preocupa que en la frontera con Bielorrusia haya dos delegaciones, una rusa y una ucraniana, negociando sin ningún tipo de respaldo internacional, cuando es lo que ha pedido el secretario general de Naciones Unidas. Y hoy no hayamos tenido más tiempo para hablar de esa vía, que creemos es la única que ahorraría de verdad sufrimiento y dolor a los pueblos. Es lo que le decía, yo creo que contribuir a la escalada bélica puede llevarnos a un escenario absolutamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial. Creo que deberíamos apostar seriamente, y cuando digo seriamente es porque la paz no tiene nada de naif ni nada de hippie, al contrario, la paz es algo muy difícil que se hace con el enemigo y pasa por apostar seriamente por las vías diplomáticas.